Mi niña tan linda Tendrás que serrías Eres la más dulce y tierna Que en el mundo puede haber Estrechada entre mis brazos Yo te quisiera tener Yo nunca pude pensar Que hubiera algo tan inmenso Porque no había contemplado La belleza de tu cuerpo Mi niña tan linda Tendrás que ser mía Tendrás que ser mía Si me pides una estrella Una estrella te daré En la fuente de tu boca Déjame saciarla Ese parvo que tú tienes Es algo maravilloso Déjame abrigar en él Antes que me vuelva loco Qué niña tan linda Tendrás que ser mía Tendrás que ser mía Música 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 Que niña tan linda Tendrás que ser mía Tendrás que ser mía Tendrás que ser mía Música Que alumbra la madrugada Y yo mi vida daría Por dar un beso en el alma Música Eres tú radiante y bella Música Como un capullón de rosa Entre todas las mujeres Eres tú la más hermosa Música Música Que niña tan linda Tendrás que ser mía 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 Tendrás que ser mía